En fase decisiva ingresa el caso de doble homicidio de los profesores María Angélica Vega y Pedro Cruzat, ocurrido en septiembre del 2014. En el Tribunal de Garantías Serinares se desarrolló este martes la audiencia de preparación de juicio oral. La Fiscalía acreditó más de 30 testigos, 10 peritos y pruebas documentales. Lo propio, las defensas de los tres imputados. La investigación fiscal, la juicio mío, digamos, no hay suficientes antecedentes como para acreditar que él fue, digamos, en definitiva el que le propinó la señalada a los profesores y ni siquiera estuvo en el ciclo de suceso. Entonces, obviamente, la discusión se va a centrar en eso en el juicio oral. ¿Cuántas personas acreditaron aproximadamente en cuanto a pericias, testigos? Bueno, la Fiscalía tiene más de 30 testigos, peritos tiene más de 10, y harta documentación y pruebas material. Y nosotros también tenemos bastantes testigos. Yo, en lo personal, llevo 11 testigos, más documentos y peritaje químico. La madre de uno de los imputados señala que esperan se pruebe la inocencia, a lo menos de su hijo. Tengo testigos de afuera, de todo, porque estábamos en una sala, no sé, nosotros en mi casa, cuando pasó eso de ese homicidio de los profesores. Y lo único que puedo decir es que mi hijo es inocente, y él ha pagado justamente un año, dos meses ya en la cárcel. Yo he dejado aquí en la calle, he sufrido mucho por todo esto que ha pasado, no duermo la noche. Nada, estoy sola, sola, solo, no tengo horario. Las zapatillas que le pidieron a mi hijo eran mías, yo se las pasé para comprar, y se las quitaron a él como a los seis meses después. Él salió a la calle y mi hijo lo mandé a comprar, yo con las mismas zapatillas que dicen que están en el hogar de los homicidios. Esas zapatillas no tienen nada porque son mías. De esta forma, ahora queda conocer la fecha que fijará el Tribunal Oral de Linares para el comienzo del juicio.